Hoy en día no es raro prender el televisor y ver que 4 de 5 noticias están relacionados a algún tipo de violencia física contra las mujeres. Feminicidio, violaciones, acoso sexual, trata de mujeres, entre otros. Y es que lamentablemente el Perú es uno de los países de la región que anualmente reporta las mayores cifras de violencia contra la mujer, violencia física. Y son cifras que corresponden a reportes. Detrás de esos reportes existen enormes ejemplos, situaciones en las que las mujeres son violentadas a diario, que no son reportadas y no son conocidas por los demás. Sin embargo es importante darnos cuenta y promover la idea de que la violencia trasciende a la violencia física. Por supuesto la violencia física es la más cruda, la más terrible, la más visible, pero esto solo representa el pico de la pirámide de la desigualdad de género y la violencia de género que está sostenida y alimentada por un conjunto de comentarios, hábitos, actitudes que muchas veces nosotros no nos damos cuenta pero que están todos los días entre nosotros. Es violencia por ejemplo que una niña no pueda tomar un bus por miedo a ser acosada o que no pueda usar el parque o hacer uso de los espacios públicos que les corresponden como ciudadana por temor a ser acosada en la calle. Es violencia que una niña a los 14 años, 15 años, tenga que dejar el colegio, abandonar su educación porque salió embarazada o porque tiene que encargarse de las tareas del hogar, roles que no le asignan al hermano y que el hermano sí es capaz de terminar el colegio de una forma exitosa. Es violencia que las mujeres sigan ganando 30% menos que los hombres haciendo exactamente el mismo texto de trabajo. La falta de participación política de las mujeres también es un tipo de violencia. Las mujeres tienen muy poco acceso a acceder a puestos de toma de decisión y a formar parte de sus propios procesos de desarrollo tanto personal como colectivo. Los que el 50% de la población peruana no ejerza su ciudadanía de una forma plena e igualitaria, al otro 50% definitivamente es una forma de violencia terrible. Y es que la violencia en el Perú lamentablemente está todavía muy normalizada. Una persona que se indigna terriblemente por escuchar una noticia de una niña que ha sido violada, también puede considerar que si a una chica la acosan en la calle, ella tiene la culpa por usar una falda muy corta o por exponerse durante la noche. Entonces es importante hacer un ejercicio de introspección y reflexión de nuestros propios hábitos, nuestras propias actitudes, nuestros propios comentarios, porque es importante conocer qué está ocurriendo, pero también por qué está ocurriendo. Entonces en ese sentido los invitamos desde la UNESCO a participar en el tuitazo este lunes 25 de noviembre, es hashtag es violencia, para visibilizar las múltiples formas de violencia que hay en el Perú y en el país y también como un ejercicio personal para ver qué cosas nosotros podemos hacer en el día a día para transformar esa situación.